Ya Mileda Astorga, jerarca del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, visita constantemente el Cantón Generaleño y se reúne principalmente con la Asociación Proactivación de Pérez Celedón. Ella asume el compromiso de estar en el Cantón al menos cada tres meses, con el fin de darle seguimiento al proyecto de ampliación del acueducto, con el fin de mejorar el servicio que actualmente se brinda. Sumado a ello, da atención a representantes de comunidades que tienen acueductos rurales y a aquellas personas que no tienen ningún servicio. Yo he venido ya aquí ya hace varios, yo creo que ya más del año o año y medio, viniendo a Pérez Celedón cada dos meses para rendir cuentas, no solamente del proyecto mismo que viene a ampliar el acueducto en Pérez Celedón, sino también atendiendo comunidades, comunidades que no tienen acueductos o comunidades que tienen acueductos por medio de asadas y apoyándolas. Así que me siento muy complacida, creo que esto es como un reconocimiento a la labor que hemos venido haciendo, sobre todo a la rendición de cuentas que hemos venido haciendo y al compromiso que hemos demostrado con toda la población de Pérez Celedón. La presidenta ejecutiva reafirmó su compromiso con el Cantón durante la visita que hizo para la carrera del agua de la Fundación Sembrando Agua, la cual le fue dedicada. La Fundación Sembrando Agua organizó esta carrera y es una carrera no solamente para resarcir lo que es el tema de la protección del recurso hídrico y el manejo sostenible de este recurso tan importante, también para recoger algo de recursos económicos para apoyarse. Ellos buscan la forma de cómo cada persona siembre un árbol y por supuesto que sembrar árbol es apoyar a que el agua se conserve, no solamente se conserve en la humedad ambiental, sino que ayude a que haya una infiltración de aguas y esto es sumamente importante. Astorga resaltó el trabajo que se está haciendo en el Cantón, donde se promueve la siembra de árboles, lo cual considera fundamental. Y algo también fundamental con lo que respecta a la siembra de árboles es que el árbol ayuda a que el agua cuando llueve, que ingresa a la tierra, además ayuda en la limpieza misma del agua. Así que los árboles son fundamentales de que los conservemos y por supuesto que los protejamos. La titular espera estar en unos días en el Cantón nuevamente, dando seguimiento a los diferentes proyectos.